¿Llora? Esperate, voy a ver si me acuerdo de la que me traccionó. No puedo llorar, no puedo llorar. No puedo llorar. ¿Llora? ¿Llora? No puedo llorar. ¿Llora, hombre? Ya te regalé todo para mí. No lo vendo. ¿Llora? ¿Llora, corazón? ¿Llora, hijo? Te loco. Aquí quiero ver. A ver si estás llorando. ¿Llora? ¿Llora? Acuérdate de las hipotas que te dejó, hijo. ¿Cuál es loco? Cuál es loco. Acuérdate de las hipotas que te lo dejó. Este regalito me lo regalo. ¿Llora? ¿Llora? ¡Llora, hijo! ¿Llora? Tu lo vendo. mira cuando te dejó las tifotas y te lloraba ay te fuiste aquí ve el compañero venga para acá aquí está llore pues llore llore que este es lo último vaya yo en serio este regalito me lo regaló el payasito y te lo voy a vender porque la Juanita me lo regaló se lo compro